Bueno pues, ya nos encontramos cerca ya casi Ya con la masita ya Ya ahorita nos dirigimos hacia la casa ya Si, no, hemos tenido un recorrido bastante grande ahí Si, somos todos Ya venimos casi ahí Si, ya vamos ya Y ahora si ya la lleva René ahí Si El lleva la masa Si, ya decidió caminar Genesis y ya la Si, ya agarró la masa Este ahí Que a veces viera que No sé qué será Pero a veces padece bastante dolor de piel A verdad Llega llorando a la casa que le duelen los piecitos Lo que es Es que yo no sé si eso será hereditario Pero yo fallecía Yo creo que estaba chiquito Como, bueno, más grande que ella Porque yo me acuerdo Ajá Que le dolía Yo hasta me caía Y no podía correr porque así me agarraron a mí Y yo no sé si será hereditario o qué Pero bien que la niña Es Cindy Sí, sí, sí Pues ahí tenemos ya a Cindy A encontrar los bienes Viene la gran muchacha Ya se bañó Diga Naú Ya casi decía Ya casi Diga Naú Diga Naú No puede Que fuera de cámara Sí, fuera de cámara Yo le digo que me dijera Los dos nombres de un solo Ajá 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 Ay, ay, ay Me va mordiendo Pícaro A nosotros nos dan risa Pero es que hace uno Hace la otra Sí, mire Ajá Mire Mire ahí Mire ahí Cuando la genesis muerde Genes Él me mordió No, se llevan bien Ajá Se llevan bien Cuando se, a veces les agaja feo Porque lo pelean a uno Ajá A veces la, la genesis Yo me voy a preguntar Mami, sale la Cindy Mami Le dice también Ajá Ajá Ayer Ayer que vinimos de grabar Ayer que vinimos de grabar Solo llegamos a la casa Y yo comencé A quitarme los zapatos Ajá Solo yo la Cindy Y sale para donde me A quitarme los ella Eh Y cuando vio la gente Que la Cindy Me los quito Se puso a llorar Eh, también Ajá Que ella me los quería quitar Ah, estaba celosa Ajá Celosa Celosa, mire Celosa que me decía Que esa bichita Se los quito Me decía Ah, esa bichita Le decía Ayer no era la hermanita Ayer no le dijo Cindy Ajá Mira que esa bichita Me decía Y viene ayer para consolar Dice que se los quito a él Se los quito también Se los quito Vaya Ahí se quedó un poco Tranquila ya Ajá Ajá No, porque estaba llorando No, sí No le faltaba Epa Cindy Estaba celosa No Mire pa La niña se hace No dice mami Ah, mami Ajá Allá No 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 me quiere Pues Sí, me quiere Sí Bueno pues aquí vamos Ya con esta linda familia Para Uy, cuidado Genesis Ya para el hogar De René y Mariela Ya llevan su masita Ya para hacer El almuerzo Tortillas Sí Para hacer las tortillas Ya Vaya mire Genesis Le va a ayudar A Mariela A echar tortillas ya Ajá A la ayuda de Mariela Sí Ahí va ya Y usted va a echar tortillas Cindy 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 va a echar tortillas Usted va a echar tortillas Sí Ella solo Ella solo La va a botar Ah, la va a botar Sí La va a botar Usted la va a echar Sí Vaya mire Usted le va a enseñar a Cindy Cuando se le dé el chupote de masa Ya hace tortillas A la gente Ah, que sí Se quedan Cochillas Pero Cocidas Pasan Pero sí Ya cocidas se van Ya Ah, como le van Y cuando las hace Cuando hace Le gusta que yo me las coma Ah, René Le gusta que yo las coma Y ahí está preguntando Se comió la tortillita Pero no parece ni tortilla Y no que Pistón Ajá Grececita Pero va cocinita Porque María las encarga Ajá Como un totopostillo Algo así Ajá Sin molde No va ni redonda Tanjiquíera No, pero ya Ya Cocidas son buenas Ya Sí Sí Y le gusta que yo me las coma Que el papá se demore La Cómase las papas Va, es porque quizás Para usted las hecha Va Sí Mire, ella dice Son para mí Cindy Es su mamá Allá va Cindy Y adelante La dejó No No Mira, esta A diferencia del Loroco Aquel que mostró María la vendió Allí Este es Macho Loroco Macho Ah, Loroco Macho Eso sí no sabía Yo, mire Si se come Pero Nunca lo he comido yo Pero Dicen bien Huele igualito Son dos clases Macho Y hembra Huele Vamos a ver Huele Destrípelo un poco ahí Huele igualito al otro Sí Huele igual Menos fuerte Porque el otro Ah Que él se siente Ajá Sí, bien agradable Macho Así le llamamos Loroco Macho Loroco Macho Pero sí se come Sí se come Se puede hacer pupusa Y todo Vaya, no Puede ser lo bueno Que se coma también Papi Uy Va Papi Papi Mami Allá La mami Está esperando Mire Se fue la niña Se fue la niña Vaya, ahora sí Habló Cindy Mire Ahora sí Vaya Cindy Ahora sí Digan aún Digan aún Ah no Se vuelve lo mismo La gatita dándole De comer al gatito Ahí está dándole de mamar Al gatito pequeño Y este es el papá quizás No, es hijo de ella Ah, hijo también No más que otro color Este se fue O sea Tiene Están No blanquito Blanquito Pero Son varios Sí Son varios Vaya, mire Vaya 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 que fue Ponde la mami Bueno pues Aquí Llegamos ya casi A la La casita de Mariela Ya casi estamos Por Por llegar ya Y pues avanzaremos Y pues avanzaremos Entonces Porque ya se va a poner A hacer tortillas Mami Ya casi Sí Bueno Mami Porque así los pelean A veces con la yance Se viene la genesis Mami Ah, mire pues Mami Ahora En juego, en juego Terminan enojadas Porque ya Imagínense pues Las dos se enojan Sí Venga, venga Así Bueno pues Ya está Ya está René Ya Ya casi listo René Para Sí Prender Prender vuelo Sí No, no, no Llegamos nuevamente Al hogar de René Y Mariela Para llegar al camino Sí Nosotros tenemos Una Una gira Muy grande Con todos los chicos Porque hay Sus videos Que preguntar Sí Así es de que Ya me voy Describir Para Mariela Sí Porque O sea Hay que Hay que hacer Porque todo precisa Ajá Todo precisa Sí Venga Ella anda ahí Bien energética Mire Que lindo Muñeca ¿Qué es? Un perrito Un perrito Un perrito Mire Que lindo Así que Pues para mí Fue un gusto Que hagan Tanto como Usted Venido a conocer Aquí Sí Porque fue primera vez Sí Es primera vez Y también Ahí los amigos Suscriptores Pues yo creo Que ellos Sí Ya Ellos Ya Sabían Pero los nuevos Que se han suscrito Pues No conocían Y pues ahora Vinieron por aquí Pues les agradezco Por aquí Estaba en cámara No René Gracias Y bueno Pues yo también Me siento alegre De haber venido A visitarlos A ustedes Aquí en cámara Y la hemos pasado bien Porque Me han recibido Muy bien También les doy Gracias a ustedes Bueno Y bueno Pues seguiremos Viniendo nosotros No solo esta vez Va a ser Sí Van a A seguir viniendo A grabar aquí O sea Nosotros Como les digo Pues es un gusto Que puedan A venir a grabar aquí Pues También los amigos Suscriptores Son bienvenidos Sí Así es Claro que sí Y estamos agradecidos Pues que Que nos hayan venido A visitar Allí Las cámaras Del Godplay Aquí estamos Siempre Siempre Suscriptores Allí Del Godplay Así de que Pues Les damos Muchas gracias Y gracias también A Janabun Por venirnos a visitar Allí Así es René Nos llevamos a caminar No Sí Ya me llevaron a caminar Fuimos al molino Y para otra Vamos a ir a explorar Esa Esa montaña Que dijimos Eso va a caer pendiente Sí Eso lo vamos a tener pendiente Ahí con los amigos Suscriptores Con ropa distinta Sí Ya No tomar agua No ya Pero me falta todavía Debe llevar otro tipo De calzado Sí Otro tipo de calzado Y este Adecuado Ajá Que ahí hay varias Hay bastante espinas Espinas y Por los animalitos También Vaya René Gracias Ahora sí Ya les echamos Ahora sí Ya les he hecho Gasolina El motor Ajá Y bueno pues Creo que nosotros Lo vamos a ir despidiendo De este video Junto como René creo que ahorita Se va a despedir De María Claro que sí Lo de María Ya no vamos a ir Pues Yo Soy el Encargado Ahí de De ir Con el camarógrafo A visitar Ahí los otros Vamos a ir a visitar A los demás Integrantes Que no conoce No 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 conocemos Y vamos a ir A conocer Hay lugares que hay que Movilizarse rápido Entonces ahí vamos En la moto Sí Bueno pues Enviamos saluditos A todos aquellos Que estuvieron pendientes De nuestra serie Aquí Con René y Mariela Y Genesis y Cindy Ajá Saludando a todos Y nos vemos En la próxima serie Chicos Bueno